Hoy... ¡Orejas de carnaval! ¡Hola golosones! Se acerca carnaval y qué mejor que hacer unas orejas para disfrutar con toda la familia. Espero que os gusten tanto como a mí porque me encantan. ¡Vamos a por ello! Para prepararlas vamos a utilizar 400 gramos de harina, 110 mililitros de zumo de naranja, 110 de aceite, media cucharadita de canela en polvo, unos 30 gramos de azúcar, un huevo tamaño L y un chorrito de licor, en mi caso, agua de azahar. Se trata de una masa frita, así que vamos a preparar esa masa. Para hacerlo fácilmente, vamos a batir primero el huevo, dándole caña con un tenedor mismamente. Una vez que lo tenemos batido, es el momento de agregar los líquidos. Por un lado el zumo de naranja, ahí está recién exprimidito, y también el aceite para dentro todo. Una vez añadido, es el momento de agregar también el azúcar, que lo tengo por aquí. ¡Perfecto! Y también la media cucharadita de canela en polvo. Esto es opcional, pero a mí me parece que da un gusto sensacional. Y por último, el chorrito de licor. Ya lo tenemos todo. Solo nos quedaría la harina, pero antes de agregarla vamos a mezclar todo esto bien para que se nos queden todos los sabores integrados. Os voy a explicar el truco para que vuestras orejas siempre estén perfectas. Bueno, las orejas de carnaval, ¿se entiende? Ya veis que he colocado los 400 gramos de harina al lado del recipiente que tenemos con nuestra mezcla. Y vamos a ir añadiendo, como veis, cucharadas adentro. Añadimos y removemos hasta que se integre. Y vamos repitiendo la operación hasta que tengamos una masa densa. El truco está en que veamos que podemos amasarla con la mano. ¿Veis que cada vez está poniéndose más densa? Bueno, pues ese es el objetivo. Que llegue un momento que podamos amasarla con las manos, pero que no se nos pegue. Incluso lo habitual es que no llegamos a gastar los 400 gramos. Que nos quede media cucharadita o una. Bueno, como veis, yo ya casi lo tengo. Todavía me faltan un par de cucharadas más y ya tengo una masa que puedo trabajar con las manos y no se me pega. Ese es el truco y el punto para saber que nuestra masa está perfecta. ¿Veis? Ya no tengo nada de masa pegada a los dedos. ¡Eso es que está perfectísima! Una vez tenemos esta chiclosa masa, lo que vamos a hacer es estirarla. Con un solo huevo ya veréis que salen una cantidad de orejas bastante importante. Y la razón es que vamos a estirar mucho la masa. Vamos a estirarla casi hasta que transparente. Tanto que empecemos a ver el fondo del papel o silicona que tengamos. ¿Veis que casi se transparenta? Bueno, pues eso es el grosor que necesitamos. Una vez que lo tenemos estiradito, lo que hacemos es cortarlo. Que se cortará muy fácilmente. Yo uso la misma espátula. Vamos a cortar así. Y ahora en el otro sentido para formar unos rectángulos. Ahí está. Quizás deberían ser más alargados, pero bueno, a mí me parece que así quedan bastante bien. Así que... ¡Hala! A ir cortando y tenerlo a mano porque luego va a tocar freírlo. Os recuerdo que para hacer este tipo de cosas siempre es importante tener el aceite limpio y bien caliente. Tener a mano una espumadera o unas pinzas como estas. Bueno, para que veáis el proceso de fritura, vamos a hacer un par de ellas. Las agregamos, esperamos a que empiecen a estar doraditas. Notaréis que los extremos de la parte de arriba ya empiezan a dorarse y ese es el momento de darles la vuelta. Por abajo ya estarán bien hechas y por arriba les quedará solo un poquillo. ¿Veis? Ya empiezan a estar doradas por los extremos. Les damos la vuelta. Esta ya está doradita y está seguro que también. Esperamos otros segunditos y la parte de abajo también estará dorada. Será el momento de sacar con cuidado cada una de las orejas, recudir el aceite bien para que no queden aceitosas y pringosas y las colocamos en un recipiente con abundante papel de cocina absorbente. Y nada, estas dos están así que toca hacer lo mismo con todas las demás. Como veis las he colocado sobre un papel absorbente. Así le quitamos el exceso de aceite que puedan tener. Ahí está. Mirad qué bandeja hemos hecho con solo un huevo de masa. Y después el toque final. Espolvorear. Buena cantidad de azúcar por encima porque no nos podemos olvidar que esto es un dulce de carnaval. Así que dulce para todos y a disfrutarlo. Un clásico de estas fechas muy fácil de elaborar, muy económico y que además está riquísimo. Mirad qué pintaza tienen desde cerca. Es que ese crujientito y ese sabor dulce te hace salivar solo con imaginarlo. Solo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce. Y si os ha gustado el vídeo, pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales. Además, podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo.